La Mariboré 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 que no sabe de esto que no le va a mostrar si a ver el pan, la burra rígida yo con el vestiraba, yo con el vestirme yo con el vestirme, 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 yo con el vestirme y su volatil no se muestran cargando. Vamos en comas de Dios, mientras que el cielo canterá, y savo se le recorre, y el compañero que nos reencaraba, la vigen lavaba, savo se le envía, la vigen lavaba, savo se le envía, y el fruto de Dios como agua le traía, agua le traía, agua le traía, que sí, que no, maría se llama la madre de Dios. Esta noche no se muera, y no se dejo bien, y vos saca la guitarra, que me quiero divertir, la vigen lavaba, savo se le envía, la vigen lavaba, savo se le envía, y el niño de Dios como agua le traía, agua le traía, agua le traía, pero mira como él, lo pece en el vino, pero mira como él, y el fruto de Dios como agua le traía, pero yo le traía, y el niño de Dios como agua le traía, y el niño de Dios como agua le traía, y el fruto de Dios como agua le traía, y el fruto de Dios como agua le traía, ¿Qué es lo único que te dar de verdad? ¿Qué es lo único que te darás? ¿Qué te darás? Queré más ¿Qué es la verdad? Llegó el mar Buenas lluvres Buenas navidades Señoras y señores En la fecha de Villaseco En la fecha de Villaseco En la fecha de San Antonio De Francorne